¡Vamos a recordar ese número, ese tema de violencia y lo pasen en todo Juan Amor! ¡Te lo permitamos! ¡Avanza un miniquinito! ¡Milinas y rosas! ¡Eras un viejo sueño! ¡A usted que nunca quise despertar! ¡Te lo quise! ¡Albrando Jorge! ¡A인za! ¡Qué sabor! ¡Es una mala máscilla cabeza! ¡Te sabores y chosa! ¡Milas pobres! ¡Solvió el chin과, llegado a paso! ¡Arisayes! ¡Yicruyes y chiquis! ¡Helzarte y buena! ¡Altencho! ¡Eberto arriba! ¡Archemos! ¡Las violas o por sobre! ¡Egúntonos! ¡Milinas y rosas! ¡Egúntonos! ¡Milinas y rosas! Y la griva, de dolor, apuntando a ver un lugar de cruces y evidenciamos al exceso, cambio, rafa, nadie, historia, hermoso, añoré, habitan en tus sentidos y rochis, rojo y divertido, y lo amore, y ayer de ver, y lloré por ti. Y la griva, de dolor, apuntando a ver, y el amor, de dolor, y ayer de mundo, y ayer de amor, a la fuerza prima, dolor, atalante, rato, el lloro de la banda, se me conoce, cuando se muere en la noche, Al usarlo se ve, vamos a dar los manos A la cerca, corredor, tío, al chivón o se ve A la pelito, nos llevamos a semeja Con un beso de barrazo, y que quiten su vino más A la vez no se se ve, lo dice A la vez, la tanda, al ser de barrazo Los rojos son quizás, aquel evento Yo veía, el don se ve La tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo Cuando pude, por la noche, siento que La tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más A la vez, la tanda, al ser de barrazo, y que quiten su vino más